Muy buenas tardes a todas y todos, siendo las 17 horas, con 27 minutos del día 19 de enero del año 2023, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto. Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Juliana Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Informar, presidente, que se tiene un oficio por parte de la ciudadana regidora Karina González Pérez, donde solicita que se le justifique su inasistencia a esta sesión por cuestiones de salud. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y varios los acuerdos que en ella se tomen se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente, como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 5 de enero del 2023. Punto número cuatro, lectura, turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Iniciamos con el inciso A, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, donde solicita que se apruebe la celebración de contratos de prestación de servicios entre este municipio y algunos médicos especialistas que han colaborado con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. Esto de acuerdo al dictamen respectivo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que se aprueben las reglas de operación del programa Apoyos por la Educación para el Ejercicio Fiscal 2023, las cuales se anexan al presente dictamen. Inciso C, dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita que se aprueben las reglas de operación del programa Apoyos para Artistas Tepatitlenses para el Ejercicio Fiscal 2023, las cuales se anexan al presente dictamen. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice iniciar con la elaboración del proyecto de plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo habitacional denominado Hacienda Los Huenchos, en el predio rústico denominado Los Huenchos, ubicado al noroeste de la delegación de Mezcala de los Romero, en el municipio de Tepatitlán de Moneros, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita que se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación, asfalto y reencarpetado en una superficie de seis mil quinientos treinta metros cuadrados en diversas calles de la delegación de Capilla de Milpillas. Incluirá carreos, maquinaria, mano de obra y equipo. Asimismo, se faculte con la modalidad de administración directa a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de conformidad al dictamen adjunto. Inciso F, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, donde solicita que se aprueben las reglas de operación para ayudas sociales a personas para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, las cuales anexan al presente dictamen. Inciso G, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, para que se aprueben las reglas de operación para ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, las cuales anexan al presente dictamen. Inciso H, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, donde solicita que se autoriza otorgar un apoyo económico contando del primero de enero y hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés a las instituciones mencionadas en el presente dictamen, así como a las instituciones con apoyo económico en una sola exhibición, tal como se especifica en el dictamen adjunto. Inciso I, dictamen de la Comisión de Deportes, para que se aprueben las reglas de operación para el programa de apoyos para el deporte del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, las cuales anexan al presente dictamen. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés de seiscientos cuarenta y tres millones de pesos a seiscientos noventa y tres millones seiscientos once mil trescientos sesenta y seis pesos con treinta y cinco centavos moneda nacional, conforme a lo establecido en el dictamen adjunto. Inciso K, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales, así como el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, de acuerdo a lo acordado en el dictamen respectivo. Inciso L, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autorice celebrar un contrato de arrendamiento entre el ciudadano Diego Rafael Campos Franco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, del primero de enero al treinta y uno de marzo del año dos mil veintitrés, por la cantidad de cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta y nueve pesos con cincuenta y cinco centavos moneda nacional. Estos son etos mensuales por concepto de la renta del predio rústico denominado San Bartolo, donde se encuentra ubicado el relleno sanitario. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen. Inciso M, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que, primero, se autorice la realización del programa denominado Seguro para tu Hogar Contribuyente Oportuno. Y, segundo, se autorice la contratación de una póliza de seguro con la empresa denominada CHUPS Seguro México S.A. Y, tercero, se autorice las reglas de operación correspondientes al programa Seguro para tu Hogar Contribuyente Oportuno. Todo lo anterior, de conformidad con los documentos que se acompañan al presente dictamen. Inciso N, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la celebración de un convenio de colaboración para la cuenta maestra entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la Comisión Federal de Electricidad, suministrador de servicios básicos, conforme al documento anexo. Asimismo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Inciso O, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice el programa de apoyo, meses sin intereses del impuesto predial a través de la tarjeta de crédito a tres y o seis meses, a los contribuyentes cuya morosidad sea de dos años o más en el pago de dicho impuesto. Inciso P, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con planeación, desarrollo urbano y obra pública y nomenclatura, donde solicita primero, se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 693.611.366 pesos con 35 centavos moneda nacional, a 703.251.923 pesos con 0.03 centavos moneda nacional. Segundo, se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y o adjudicación correspondiente de la obra denominada rehabilitación mediante el sistema WT Losas Cortas para la calle Manuel Doblado por la cantidad de 9.640.556 pesos con 68 centavos moneda nacional. De igual manera, se autorice la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas llevar a cabo el proceso de licitación, ejecución, supervisión y o adjudicación correspondiente de la obra antecitada, esto de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso Q, dictamen de la Comisión de Promoción de Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio para que se apruebe otorgar la cantidad de 4.500 pesos moneda nacional, estos son mensuales a la actual señorita Tepatitlán y la cantidad de 1.000 pesos moneda nacional, también mensual a la actual niña Tepatitlán, esto de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso R, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde solicita se autorice la conformación del Comité de Feria Tepabril 2023, quedando como se propone en el dictamen adjunto. Asimismo, se autoricen los demás puntos del mismo. Inciso S, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que se autorice lanzar la convocatoria con el objeto de obtener la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del Parque Bicentenario para la celebración de la Feria Tepabril 2023 y Feria Tepabril 2024, Palenque, de conformidad con la convocatoria anexa al presente dictamen. Y punto número 6, varios. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Esta consideración en el orden del día, regidores. Adelante, regidor Mario. Quisiera desagendar el punto... Buenas tardes a todos. Quisiera desagendar el punto R para poderlo seguir trabajando en la Comisión de Festividades. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Adelante, regidor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Podemos, igual, pedir desagendar el punto P para regresarlo a comisión a raíz de que se encuentran algunos detalles en el mismo proyecto. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación? Bien, la petición de los regidores de obra pública es de agenda del punto P y de festividades el punto R. Si están de acuerdo en desagendarlo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Sin duda, les pregunto si hay alguna otra observación. Si no hay ninguna, les pregunto si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 5 de enero del año 2023, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura del acta. Muchas gracias. De igual forma les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del acta. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la misma. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que esta vez no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A, por favor. Con gusto, presidente, del punto número 5. Inciso A, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, donde solicita, primero, se apruebe la celebración de contratos de prestación de servicios entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y médicos especialistas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales con una vigencia a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2023, siendo estos los siguientes. Gracias. 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 Señor presidente. Mire, secretario general y encargado de la Hacienda Municipal y Tesoreros, respectivamente, para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante. Ciudadanos regidor, José Mario Iníguez Franco, presidente de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos, compañeros regidores. Este punto es para que se celebren los contratos de los médicos especialistas que van a colaborar en la Jefactura de Servicios Médicos Municipales y de la misma manera se faculten a los representantes del municipio para la firma de los instrumentos jurídicos. También comentarles que de los 15 contratos que se van a realizar, 13 de ellos ya son renovaciones, ya trabajaron con nosotros y dos de ellos que son el laboratorio de rayos X dentales y el cirujano general, son los que serían nuevos contratos. La vigencia es del 1 de enero al 31 de diciembre. De igual manera comentarles que esto únicamente es una parte de los que trabajan con nosotros, en su momento el jefe de servicios médicos me hará llegar los demás y los estaré subiendo a pleno para autorizarlos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Una duda, regidor, mencionó el de rayos X dental y ¿cuál otro? Es el de rayos X dental y uno de los cirujanos generales que es Dale Villar Madrigal Eduardo en cirugía general. Esos dos son nuevos. Los demás ya se trabaja con ellos. Es nada más renovación del contrato. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o observación? Sin ninguna pregunta, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la celebración de contratos de prestación de servicios de entre este municipio y algunos médicos especialistas que han colaborado con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales de acuerdo al dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto. Por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B. Con gusto, presidente, inciso B. Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología para que se aprueben las reglas de operación del programa Apoyos por la Educación para el Ejercicio Fiscal 2023. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante. Ciudadana Regidora Mireia Franco Barba, integrante de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Tiene el uso de la voz. Gracias. Con su permiso. Buenas tardes. Este punto solicitamos ante el Pleno la aprobación de las reglas de operación del programa Apoyos por la Educación para el Ejercicio Fiscal 2023. Dichas reglas de operación tienen como objetivo a grandes rasgos mejorar la calidad y atención del servicio educativo en un nivel básico. También mencionarles que estos apoyos pueden ser en especie o económicos. El presupuesto para ejercer es de un millón cuatrocientos ochenta mil pesos. Mismos que se erogan de las partidas presupuestales, cuatro cuarenta y tres ayudas sociales a instituciones de enseñanza, cuatro cuarenta y uno ayudas sociales a personas y cuatro cuarenta y cinco ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro. Su vigencia es hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veintitrés. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Les pregunto, regidora, si alguien tiene alguna observación o pregunta que hacer. Si no hay ninguna, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación del programa Apoyos por la Educación para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, las cuales se anexan en el presente dictamen. Pasamos al siguiente punto, por favor. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso C. Con gusto, presidente. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita se aprueben las reglas de operación del programa Apoyo para Artistas Tepatitlenses para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante. Ciudadana, regidora Mireia Franco Barba, integrante de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Tiene el uso de la voz. Gracias. Con su permiso nuevamente. En este punto se solicita ante el pleno la aprobación de las reglas de operación del programa Apoyos para Artistas Tepatitlenses para el ejercicio fiscal veinte veintitrés. Dichas reglas tienen como objetivo impulsar, promover, proteger, preservar y difundir el arte y la cultura. El presupuesto a ejercer es de doscientos mil pesos y el apoyo puede ser también en especie o económico y también estas reglas de operación tendrían una vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veintitrés. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Pregunto, regidora, si alguien tiene alguna observación o comentario. Si no hay ninguna, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación del programa Apoyos para Artistas Tepatitlenses para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, las cuales se anexan al presente dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso de. Con gusto, presidente. Inciso de. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que primero se autorice con fundamento en los artículos doscientos treinta y cuatro y noventa y ocho, fracción primera del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Iniciar con la elaboración del proyecto Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el Desarrollo Habitacional denominado Hacienda Los Huenchos en el predio rústico denominado Los Huenchos, ubicado al noroeste. Aproximadamente a setecientos cincuenta metros del centro de la delegación de Mezcala de los Romero, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de dieciocho y once setenta y dos y once sesenta hectáreas, propiedad del ciudadano Sergio Pérez Loza. Segundo, la elaboración de dicho instrumento de planeación correrá por cuenta y costo del solicitante. Asimismo, este tendrá que acatar lo establecido en los artículos noventa y ocho, noventa y nueve, ciento veinte, ciento veintiuno, ciento veintiuno, ciento veintidós, ciento veintitrés, doscientos veintiocho, doscientos veintinueve, doscientos treinta y doscientos treinta y cuatro del Código Urbano para el Estado de Jalisco y demás leyes relativas y aplicables. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Unelas Martín, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Solamente comentar que esta solicitud por parte de la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano tiene como objeto la elaboración de este documento para buscar el cambio de uso de suelo del predio actual a un uso adecuado para el proyecto. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Regidores, ¿alguien tiene alguna observación o pregunta que hacer? Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza iniciar con la elaboración del proyecto del Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el Desarrollo Habitacional denominado Hacienda Los Güenchos de la Delegación de Mezcala de Los Romero en este municipio de conformidad con el dictamen anexo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E. Con gusto, presidente. Gracias. 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 lampa. Labregidora Oscar Onelas Martín. La Comisión de Planificación de Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. De la misma forma como se ha hecho en otras sesiones, se solicita por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública la autorización para intervenir en las vialidades antecitadas con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos solicitados por las autoridades auditoras. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna observación o pregunta, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, abstenciones. Gracias, en contra. Se aprueba por 14 votos a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F. Con gusto, presidente. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, donde solicita se aprueben las reglas de operación para ayudas sociales a personas para el ejercicio fiscal 2023, las cuales anexan al presente dictamen. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora María Dolores Aceves González, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Tiene el uso de la voz. Gracias. Con permiso. Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Este punto es para autorizar las reglas de operación, ayudas sociales a personas con cargo a la partida 441. Es cuanto. Gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario, regidores? Sin ninguna observación, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación para ayudas sociales a personas para el ejercicio fiscal 2023, las cuales se anexan en el dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso G. Con gusto, presidente. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana para que se aprueben las reglas de operación para ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro. Esto para el ejercicio fiscal 2023, las cuales se anexan al presente dictamen. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante. Nuevamente, ciudadana regidora María Dolores Cérez González, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Tiene el uso de la voz. Gracias. Con permiso, señor presidente. Este punto es para las reglas de operación de ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro para el ejercicio fiscal 2023, con cargo a la partida 445. Es cuanto. Gracias, regidora. Regidora, ¿alguien tiene alguna observación o pregunta que realizar? Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación para ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro para el ejercicio fiscal 2023, las cuales se anexan al dictamen presente. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H. Con gusto, presidente. Inciso H, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, donde solicita, primero, se autorice otorgar un apoyo económico contando del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2023 a las instituciones mencionadas en su orden del día, conforme al cuadro descriptivo, que da un total de un millón 932 mil pesos. Y segundo, dichas cantidades se tomarán del presupuesto de egresos 2023 del proyecto Municipio Solidario a las Necesidades Sociales, partida 445 a ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro. Y tercero, de igual manera, se autorice otorgar un apoyo económico en una sola exhibición a las instituciones, dos instituciones ahí mencionadas, que son maestras Pías, RIMNI, SAC, perdón, Predial, por 20 mil pesos y Fundación Teletón México AC por 200 mil pesos, da un total de 220 mil. Y cuarto, los montos asignados a las instituciones antes citadas, se erogarán del presupuesto de egresos del año 2023 del proyecto Municipio Solidario a las Necesidades Sociales, de la partida 445 a ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadana elegidora María Dolores Cérez González, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, tiene la sola voz. Con su permiso, señor presidente. Este punto es para autorizar los montos para las asociaciones civiles y aquí por lo primero hay un error en el Teletón, este era por 220 mil. Aquí hubo un error de dedo. No sé si se acuerden que lo autorizamos en el presupuesto, 220 mil pesos y 20 mil para el predial de las maestras Pías de RIMNI y SAC. No, el presupuesto lo autorizamos por 220 mil, lo aumentamos el 10%. Así es. Gracias, regidora. La regidora propone un cambio por una omisión, aparentemente, en el punto segundo, donde dice Fundación Teletón por 200 mil, la cantidad será de 220 mil, por lo que da un total de 240 mil. que están presupuestados para el presupuesto de ingresos 2023 en la partida 445. ¿Están de acuerdo, regidores, en realizar la modificación que menciona la regidora? Si están de acuerdo en la modificación, por favor, levanten su mano. Es para la modificación nada más, es la modificación que menciona la regidora, no el punto. ¿Modificamos todo el acuerdo y se aprueba con modificaciones del acuerdo? Gracias. A ver, adelante, regidor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una duda respecto al hacer la comparativa de las instituciones apoyadas con el año pasado, veo que se va a dejar de apoyar a las auxiliares de salud, que tengo entendido son las personas que se encargaban en las rancherías y comunidades de ser el primer contacto en caso de alguna picadura de alacrán o alguna tensión o ser ese primer contacto a través de las casas de salud. Mi pregunta es si sí se va a retirar ese apoyo de 12 mil 800, creo que son nueve, o hay algún error. No. Adelante, regidora. No, no hay ningún error. Se está analizando ese apoyo, por lo cual tenemos en el presupuesto, lo consideramos, y en cuanto se analice ese punto, se va a convocar a la comisión para autorizarlo. Y la otra pregunta es si ya se les notificó o se socializó con las personas que reciben mensualmente ese apoyo, que ya no van a recibirlo. No, por eso es la omisión el día de hoy, porque no se ha encontrado a la persona encargada. Ok, gracias. Sí, gracias. Gracias, regidor. Gracias, regidora. Si no hay ninguna otra observación, les pido entonces, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto con la aclaración que mencionó la regidora en el punto segundo, Fundación Teletón, por 220 mil pesos. Los demás quedan igual. Si están de acuerdo, por favor de levantar su mano, por favor. Gracias. Abstenciones. Gracias. En contra. Se aprueba por 14 votos a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a otorgar un apoyo económico, contando del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2023, a las instituciones mencionadas en el dictamen, así como a las instituciones con apoyo económico en una sola exhibición, tal y como se especifica en el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso I. Con gusto, presidente. Presidente, inciso I, dictamen de la Comisión de Deportes para que se aprueben las reglas de operación para el programa Apoyos para el Deporte del Ejercicio Fiscal 2023, las cuales se anexan al presente dictamen. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Juliana Arlet Maríada Alvarado Alvarado, presidenta de la Comisión de Deportes, tiene el uso de la voz. Buenas tardes, presidente. Gracias, buenas tardes, compañeros. Este punto es para aprobar las reglas de operación Apoyos al Deporte, que son las ayudas sociales a los deportistas que representan a nuestro municipio. Están en la partida 441, con un presupuesto de 200 mil pesos. ¿Es cuánto? Gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna pregunta, observación, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido entonces, levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación para el programa Apoyos para el Deporte del Ejercicio Fiscal 2023, los cuales se anexan en el dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general, de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso J, por favor. Con gusto, presidente. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del Ejercicio Fiscal 2023 de 643 millones de pesos a 693 millones 611 mil 366 pesos con 35 centavos moneda nacional, conforme a la tabla ahí descrita, que da una diferencia de 50 millones 611 mil 366.35 pesos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Regidores, esta ampliación del presupuesto, como bien se menciona, es de los remanentes del año 2022, algunos que llegaron a finales de año, otros que todavía no se concluyen en el caso de algunas obras que están por concluir para poderse liquidar, por lo tanto todavía se tiene ese dinero en las cuentas del municipio, de programas que llegaron al final del año pasado, como el de estilos de vida saludable, acciones para el cambio climático, etcétera, etcétera. La cantidad es por 50 millones 611 mil 366 pesos con 35 centavos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes. Nuevamente, yo sí tengo dudas de este punto referente a este recurso de 50 millones que se pretende pasar del 2021 al 2022, afecta al presupuesto de ingresos y egresos, pero la realidad es que no ingresó el 2022 y en la mayoría, creo que todo, ya está etiquetado. Efectivamente, en el 2021 aprobamos la creación de focos y de programas, de todo esto se creó, ya se aprobó y ya hay acuerdos donde se aprueba y se autoriza el aumento del techo presupuestal en el 2021. Desde el año pasado yo le había hecho la observación al tesorero de que hay otros mecanismos contables y fiscales para poder mandar a pasivo esto que está por pagar, porque al final de cuentas es recurso que se autorizó en el 2021 de ingreso y que se etiquetó y tiene su egreso en el 2021, dejémoslo en el ejercicio fiscal 2021 con el mecanismo de enero a marzo para poder concluir y realizar los pagos, porque entonces vamos desfasando año con año, ya llegamos a 700 millones de presupuesto, cuando la realidad es que no tenemos este año 700 para ejercer, porque estos 50 ya están comprometidos. No sé si me explique. Sí. Entonces creo que estamos, es algo que se va arrastrando y se va duplicando por usos y costumbres, pero creo que hay otros mecanismos que nos van a permitir mantenerlo del 2021 en el 2021, 2022 en el 2022 y 2023 en el 2023, ¿no? Sería mi observación. Gracias, regidor. Sí, bueno, me digo, de cuaderno, como menciona el regidor, pasa un año técnicamente en el mes de enero, pasó con los remanentes del año 2021, al 2022, es la misma observación que está haciendo el regidor. Se encuentra presente la jefa de egresos, la licenciada Vero Laguna. Me gustaría hacer el uso de la voz para que nos aclarara un poquito más el punto, nos amplíe la información, si están de acuerdo. Adelante. Vero, por favor. El punto que estoy exponiendo es que se pide autorizar que los remanentes del 2022 pasen como un ingreso al 2023, afectando el presupuesto de ingresos y, por ende, el presupuesto de egresos. Pero la realidad es que este presupuesto ya está etiquetado y ya está comprometido con obras, con programas en el 2022. O sea, ya hay un acuerdo de ayuntamiento donde aprobamos el ingreso de este recurso y aprobamos el egreso de este recurso. Al momento de pasarlo al 2023, afectamos el ingreso del 2023. Casi llegamos, o más bien estamos llegando a 693 millones de pesos, cuando la realidad es que estos 50 millones no es un ingreso del 2023. El año pasado había expuesto lo mismo y se quedó a revisar, nada más ya pasó un año, del mecanismo de poder enviar todo lo que no se pagó a un tema de pasivo y seguir. Nos dan tres meses, más o menos, de enero a marzo, para poder concluir el ejercicio fiscal, pero ejercerlo desde el 2022, no afectar el ingreso del 2023. No sé si me explica. Sí, lo que pasa, regidor, bueno, les comento, que hay algunas situaciones que, por ejemplo, creo que tiene la primera hojita en donde vienen todos los remanentes y por ahí habla de algunos recursos que llegan, por ejemplo, como este del cambio climático y de estilo de vida saludable, llegaron como casi al final del año. Entonces, nosotros tenemos que dejarlos, no se ejercieron en ese momento y nos dieron, por ahí también se les comentó, perdón, en otras reuniones que se dieron como tres meses más para poderlo ejercer. Y en vez de regresarlo, pues nosotros estamos tomando ese tiempo para poderlo ejercer y poderlo, pues no regresarlo, pues. Entonces, aquí la situación, pues, es de que es como un mecanismo que se tiene que llevar así, dejarlo y meterlo como si fuera un ingreso, porque realmente tenemos el dinero. Sí, pero en el 2022 aquí se aprobó a aumentar el presupuesto con esos mismos 200 mil y con esos mismos 1 millón 495. Aquí usted está comentando como que si se estuvieran duplicando. Sí, claro. O sea, lo estamos aprobando y luego lo estamos volviendo a aprobar como ingreso. No lo estamos, ya una vez que está devengado o que está comprometido, en esos momentos contables, ya no tendríamos que pasarlo de año, porque ya existe un instrumento jurídico de cómo se va a ejercer, dónde se va a ejercer y cuándo se va a ejercer. Y tenemos tres meses para el pago, hasta marzo, ¿no?, para poder hacer el cierre fiscal. Pero la realidad es que ya nosotros en el presupuesto de ingresos del 2022 todo esto lo autorizamos, que se incrementa el presupuesto de ingresos. Y hoy volvemos a autorizar que se incremente el presupuesto de ingresos en las mismas cantidades, en los mismos programas. Y, por ejemplo, me voy a brincar a un punto que viene más adelante, pero que está relacionado. El acuerdo 450 habla, se autoriza la creación del proyecto, licitación, ejecución, de la calle Jesús González Ortega, en Capilla de Milpillas. Y el acuerdo 453 se autoriza la creación del proyecto, uno es de obras y el otro es de hacienda. O sea, ya hay acuerdos de ayuntamiento donde ya se autorizaron esos proyectos, donde ya se etiquetó presupuesto, donde ya se dijo que ya llegó ese dinero y lo que falta es pagar, ¿no? Hoy se está sometiendo a autorizar otra vez. O sea, vamos a hacer otro acuerdo sobre el mismo proyecto, sobre el mismo presupuesto. Pero es que haga de cuenta que en ese momento, cuando metieron estos puntos de acuerdo, se estaba mencionando que se iba a recibir, es como... O sea, nada más que se iba a recibir en ese momento, no se estaba incrementando como... Sí, se incrementó como ingreso. Todo se incrementó como ingreso. Lo que pasa, regidor, es que no estamos aprobando otra vez... No estamos haciendo otro acuerdo que se pague. O sea, el acuerdo ya existe el año 2022, por eso se aprueba como remanentes del ejercicio fiscal 2022. Como usted menciona, que ya están etiquetados, ya están destinados. O sea, ese dinero ya está precisamente para esto y solamente lo único que falta es pagar cuando se tenga que pagar. Eso es todo. Pero, sin embargo, no se pagó en el 2022. 2022 se va a pagar en el 2023 y es lo que había comentado el tesorero la vez pasada, por eso se tiene que poner en el presupuesto 2023, porque aunque se autorice el proyecto en el ejercicio fiscal 2022, se paga en el 2023. O sea, ya aparece en los dos presupuestos, pero no duplicado. No, ese es mi punto. O sea, este acuerdo que hoy se somete de se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023, es el mismo acuerdo que aprobamos en el 2022 por los mismos conceptos y los mismos montos. Pero es como la creación de los proyectos. Se aprobó. Ajá. O sea, se aprobó el 2020. No, el incremento del presupuesto de ingresos 2022 se aprobó. Yo tengo entendido, regidores, a lo que entendí de que explicó el tesorero la vez pasada, es que cada año en todas las administraciones y en todos los ejercicios se aprueban los remanentes del año anterior, dinero que puede o no estar etiquetado, en este caso son recursos que ya están etiquetados, pero, digo, se hace en todos los ejercicios y en todas las administraciones, en todos los municipios, porque de esa forma lo solicita auditoría para comprobar el dinero que queda de quedar, de haber remanentes para poderlos comprobar el siguiente año. Lo cual, como usted dice, no significa exactamente que tenemos 690 millones. No, no significa que tenemos 690 millones. Pero significa que de los 643 que teníamos presupuestados, ahora son estos remanentes que se van a pagar en este año, que se van a agregar al presupuesto, lo cual virtualmente no significa que es que tenemos 690 millones del 2023. Es exactamente lo que estoy tratando de explicar. O sea, el año pasado se aprobaron estos mismos 50 millones para los mismos proyectos y hoy estamos aprobando el ingreso de los mismos 50 millones para los mismos proyectos. Ahí está el doble ampliación de ingresos. Discúlpeme, pero es que así como usted menciona, es como si nos dijera, están duplicando. No, porque al fin y al cabo yo no voy a tener 200 mil, 200 mil pesos, 400 mil pesos para ese proyecto. Porque haga de cuenta que como no se pagaron o no se ejercieron en ese momento, entonces tenemos que decir, ah, mira, teníamos este dinero y te lo estoy presentando en este momento o en este tiempo ya, en estos tres meses tenemos que pagarlo, tenemos que acabárnoslo. Entonces tiene que incrementarse. Es mi segunda, todavía no termino la explicación. O sea, así como lo tenemos, hoy sí se está aprobando porque es literalmente lo que dice. Se aprobó el ingreso en el 2022 y se está duplicando el ingreso en el 2023. Efectivamente, una cosa es el ingreso y otra cosa es el ejercicio, el pago, ¿no? Entonces nosotros no tenemos por qué aprobar el ingreso de algo que ya ingresó el 2022. Lo que tendríamos que hacer es todos estos gastos pendientes, buscar el mecanismo fiscal para mandarlos a pasivo y nos dan tres meses para pagarlo con el presupuesto 2022 porque no hemos cerrado el presupuesto 2022. Es que el mecanismo fiscal es este. Así es. Yo pediría que lo revisáramos. Sí. Digo, es... Lo revisamos con todo gusto, pero el mecanismo fiscal que usted está mencionando es precisamente este, lo que se está haciendo. Hoy lo que... O sea, así, tal cual eso dice, acuerdos autorizan la ampliación del presupuesto de ingresos y de egresos. Que eso ya lo probamos en el 2022 por estos montos y por estos conceptos. Digo, eran otras... Obviamente era otro recurso, pues... Lo que falta es pagar. O sea, en esos momentos contables lo que falta es hacer ese pago. Pero el dinero ya ingresó un año antes y lo que necesitamos es que esos pagos se queden como por pagar y nomás realizar el pago y la justificación de por qué no se pagó. No afectar el presupuesto del siguiente año. Que se haya hecho siempre por usos y costumbres. Entonces, tengo mis dudas de... Si quiere eso lo podemos aclarar así, pero no es como... Nada más como usos y costumbres, sino... O sea, así es el mecanismo. Que tenemos que pasar ese dinero, así como lo mencionaba el presidente, es como... Como que virtualmente, pues... Porque el dinero sí está y lo tenemos que ejercer así. Y así es como lo tenemos que presentar, como esa autorización. Porque lo vamos a ejercer o lo vamos a pagar en este año. Hay... De hecho, Tacho sí había mencionado el otro mecanismo. Sí hay otro mecanismo para poder no afectarle el presupuesto de ingresos, sino solamente dejar pendiente el pago. Pero sí pediría que este año se revisara, ¿no? Ok. Adelante, regidor Arturo, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, señor presidente. Yo, con todo respeto, regidor Francisco, primero considerar que no se presta a que se crea que es duplicidad de recursos, ya que en la descripción de lo que se está presentando dice claramente que es remanentes recursos propios 2022, remanentes participaciones federales 2022, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ese recurso se contempló en el presupuesto de ingresos y ingresos del 2022, pero no fue ejercido en su totalidad. ¿Verdad? Y para ejercer en el año 2023 se tiene que estar contemplado en el presupuesto de ingresos y ingresos 2023. Y si te fijas, ese recurso, aunque ahí estaba, no se contempló en el presupuesto de ingresos y ingresos 2023, por eso en este momento se está solicitando la ampliación para transferir esos recursos, se hace cuenta que es de este año, y ahora hay que pasarlos. Ahora el 2023. Y yo confío, no tengo el dato, tampoco soy experto, pero sí confío en nuestro ciudadano tesorero, que es experto en la materia y que debe de estar solicitando esto de acuerdo a la ley de contabilidad gubernamental. ¿Verdad? Pero yo no encuentro ninguna, que haya alguna anomalía en la realización y en la autorización de esto, sino todo lo contrario, más bien es para pegarnos a las exigencias de la auditoría y de acuerdo a la ley de la contabilidad gubernamental, aunque yo en este momento no te puedo decir ni el artículo ni nada, pero seguramente así es. Les cuento. Gracias, regidor. Adelante, regidor Francisco. No, de hecho, estos comentarios son en torno a la misma protección del presidente, del tesorero, del secretario de esa famosa cuenta pública. Si recuerdan, en el 2022 cerramos con un presupuesto de ingreso de 800 millones aproximadamente. Al momento de pasar estos 50 millones, más adelante lo tendremos que hacer, ya no son 800 millones los que ingresaron en el 2022, tendríamos que hacer esa resta y dejarla en 750 menos otro tanto que nos explicaba el tesorero que estaba en el tema del capítulo 1000 que nos había ejercido, si recuerdan, en el presupuesto. Entonces, a eso voy. Si nosotros no hacemos esta armonización, el año pasado dijimos que habíamos llegado a los 800 millones y aquí lo aprobamos y no es cierto, porque estos 50 se tendrían que descontar, quedar la anterior en 750 y ahora sí, a eso me refiero con duplicidad, no porque estén actuando mal ni desvían nada, sino decir, en un tema correcto se tiene que hacer esa armonización que se puede evitar dejándolo del 2022 en el 2022 y empezar a poder programar los presupuestos de ingresos y egresos de acuerdo a lo que sí está llegando en los programas de este año, sobre todo para incluso un tema de evaluación del gasto público, ¿no? En ese sentido son mis comentarios. Gracias. Gracias. Regidor, adelante. Regidor Arturo. Nada más, nuevamente con su permiso, reiterar precisamente una cosa fue lo que se presupuestó y otra cosa fue lo que se ejerció y se deberá de hacer el ajuste correspondiente en lo ejercido, no lo mismo lo presupuestado como lo ejercido. Entonces, ahí es el ajuste y ese dinero que no se ejerció se traslada al siguiente ejercicio fiscal que es el 2023 y es lo que estamos en este momento autorizando. Les cuento. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna otra observación o comentario? Sin ninguna observación les pido entonces levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Abstenciones. Gracias. En contra. Se aprueba por 14 votos a favor y una abstención. Muchas gracias, licenciada Verónica. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2023 de 643 millones a 693 millones 611 mil 366 pesos con 35 centavos de conformidad a lo establecido en el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso K. Con gusto, presidente. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las ampliaciones presupuestales que se describen a continuación así como el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores de acuerdo a lo siguiente. Uno. Creación del proyecto denominado rehabilitación de pavimento de empedrado lechereado zampeado en la calle Jesús González Ortega en la delegación de Capilla de Milpillas adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano Obra Pública por la cantidad de cinco millones de pesos moneda nacional con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación con fuente de financiamiento 50 mil 300 participaciones federales. Punto dos. Creación del proyecto denominado renovación de la Plaza de los Maestros primera etapa en la cabecera municipal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas por la cantidad de cinco millones 959 mil 245 pesos con 19 centavos moneda nacional con cargo a la partida 612 edificación no habitacional con fuente de financiamiento 50 mil 300 participaciones federales. Punto tres. Creación del proyecto denominado Programa de Acción para el Cambio Climático adscrito a la Coordinación del Vivero Municipal por la cantidad de 234 mil 695 pesos moneda nacional con cargo a la partida 357 instalación reparación y mantenimiento de otros equipos para el sistema de riego automatizado en el Vivero Municipal y la cantidad de 65 mil 305 pesos moneda nacional a la partida 252 fertilizantes pesticidas y otros agroquímicos sumando un total de 300 mil pesos moneda nacional de los cuales 200 mil corresponden a la fuente de financiamiento 60 mil 222 Programa de Acción del Campo para el Cambio Climático y la cantidad de 100 mil pesos corresponden a la fuente de financiamiento 10 mil 122 Recursos Fiscales 2022 punto 4 creación del proyecto denominado obligada estilo de vida saludable adscrito a la Dirección de Desarrollo Humano y Programas Sociales por la cantidad de un millón de pesos moneda nacional con cargo a las partidas y fuentes de financiamientos ahí descritas en el cuadro descriptivo que tienen en sus manos que da la totalidad de un millón de pesos y punto 5 creación del proyecto denominado Aguas que se acaba adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas por la cantidad de 495 mil pesos moneda nacional con cargo a la partida y fuente de financiamiento que se describen en el cuadro descriptivo que tienen en sus manos que da la cantidad de 495 mil pesos como punto 6 creación y ampliación de la partida 991 adeudos a ejercicios fiscales anteriores por la cantidad de 37 millones 857 mil 121 pesos con 16 centavos con cargo a las partidas y fuentes de financiamiento mismas que se describen en su cuadro descriptivo que tienen en sus manos que da la cantidad antes señalada es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno como ya mencionó el secretario aquí se es todos los eh los pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores de la ampliación mencionada en el punto anterior no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario adelante regidor francisco con su permiso bueno este punto ya lo había adelantado digamos que es la práctica de la teoría que traté de exponer efectivamente solamente pondré como ejemplo el primer punto de la rehabilitación de pavimento empedrado lechereado zampeado en la calle Jesús González Ortega y hay un acuerdo del año pasado el acuerdo 453 que está redactado exactamente igual se autoriza la creación del proyecto de rehabilitación de pavimentación de empedrado lechereado con huella de rodamiento bla 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 partida 615 50 mil 50 300 participación federal y hay uno 450 donde se crea a través de obras públicas entonces estamos duplicando un acuerdo que ya está o sea creando un acuerdo que ya está acordado ¿por qué? porque se parte de ese no quiero mencionar el error sino de ese detalle de que el presupuesto es como si fuera nuevo y hacemos un proyecto nuevo cuando el presupuesto ya estaba y el proyecto el proyecto ya estaba exactamente y todos los proyectos que vienen aquí descritos ya tienen un acuerdo de ayuntamiento del año pasado entonces tendríamos al autorizarlo tendríamos dos acuerdos con diferente número exactamente iguales que yo creo que no tiene una necesidad o una lógica los proyectos ya están entonces vamos arrastrando esos detalles y este no encuentro yo esa como ese razonamiento de un proyecto que ya estaba autorizado que ya estaba aprobado que ya estaba presupuestado y todo esa sería mi observación gracias regidor como mencionó hace un momento el regidor Arturo una cosa es lo presupuestado para el ejercicio fiscal 2022 una cosa fue lo que se presupuestó y otra cosa fue lo que se alcanzó a ejercer por decirlo de esa forma esta obra que está por concluirse en la delegación de Capilla de Milpillas normalmente al momento que se concluye se va a liquidar la obra y no se alcanzó a liquidar o no se hizo en el ejercicio fiscal pasado por eso en el ejercicio fiscal pasado se presupuestó sin embargo no se ejecutó o no se alcanzó a ejecutar por eso ahora hay que crear el proyecto porque en este año es en el que se va a ejecutar eso cuando se hace vamos a decir la declaración ante la auditoría se especifica precisamente o sea una cosa es lo que se presupuestó y lo que se ejerció en el mismo año y lo que se presupuestó para el 2023 y lo que se está ejerciendo en el año 2023 quería tomar la palabra regidor Arturo adelante por favor gracias con su permiso si nuevamente es trasladarlo del 2022 al 2023 porque en el presupuesto de egresos 2023 no venía contemplado estos proyectos entonces como no se alcanzaron a ejercer se trasladan al 2023 para poder ejercer el recurso entonces únicamente se está trasladando lo que quedó pendiente hacia el siguiente año y de hecho hasta la misma palabra lo menciona pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores los famosos adefas entonces está contemplado la ley y es el procedimiento adecuado y establecido para la realización de los ejercicios y que hacemos con el acuerdo 450 porque los acuerdos no son anuales pues no los acuerdos de ayuntamiento no tienen temporal que hacemos con el acuerdo que habíamos autorizado por los mismos proyectos los acuerdos si regidó pero los 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 adeudos o los presupuestos esos si tienen que ser por año lo presupuestado y lo ejercido 2022 2023 si entiendo perfectamente su punto que usted menciona o sea ya hay un acuerdo de ayuntamiento en el año 2022 donde ya se destinó el recurso o sea ya se dio ese recurso ya está etiquetado lo tenemos perfectamente nada más que se etiquetó se presupuestó en el 2022 pero no se ejerció en el 2022 pero en este punto estamos nada más aprobando la creación de proyectos rehabilitación que ya tiene un acuerdo pues en este punto ya no estamos hablando de presupuestos sino estamos hablando de que va a salir un acuerdo igualmente claramente redactado igual esa es mi observación pues que tuvo que haberse redactado diferente o tiene que buscarse otro mecanismo porque ya o sea como vamos a aprobar la creación de un proyecto que ya está aprobado adelante regidora Susana gracias presidente con permiso para mí en este asunto lo correcto sería es que si efectivamente autoricemos las ampliaciones presupuestales para que se pague esos adeudos de ejercicios fiscales anteriores pero a la hora de citar el destino por ejemplo en este primero que dicen debería decir para que se cubra el monto del acuerdo cuatro cincuenta y tres dos mil veintiuno diagonal dos mil veinticuatro y así los demás o sea el proyecto ya está autorizado y debe señalarse que si efectivamente es un número de acuerdo de esta administración para no duplicar este doble acuerdo de ayuntamiento gracias regidora alguien más quiere hacer algún comentario adelante regidor si nuevamente para abundar en este sentido es que no se está creando nuevamente los proyectos los proyectos ya están se están trasladando acuérdense que en el presupuesto de egresos tiene que estar especificado un proyecto para poder ejecutar el remuso no quiere decir que normalmente se vaya a hacer el proyecto técnico sino simplemente se traslada al ejercicio dos mil veintitrés porque no se puede pagar algo que no esté contemplado en el presupuesto de egresos dos mil veintitrés entonces como no estaba contemplado porque era anterior se trasladan los proyectos y se autoriza que se ejerce el recurso en este año dos mil veintitrés o sea no tiene tanta hasta por de acuerdo pero si debe señalarse el acuerdo de ayuntamiento de cada proyecto adelante regidora buenas tardes con permiso yo creo que esto es más de redacción que de que de que de números por ejemplo en el programa de acciones para el cambio climático el acuerdo se hizo el cinco de abril del dos mil veintidós el apoyo o el programa autorizado llegó a mediados de diciembre aquí está ver que no me deja mentir no se alcanzó a ejercer este apoyo que venía del estado incluso tenemos una prórroga para poderlo ejercer en este año y poder cubrir todo lo que se va a facturar verdad pero este en este año es cuanto gracias regidora yo creo que esa parte está claro son proyectos que se que que se crearon en el año dos mil veintidós que por cuestiones de tiempo etcétera etcétera se ejecutan o se o se concluyeron en el dos mil veintitrés lo cual tampoco es nada nuevo pasa en todas las administraciones en todos los ejercicios por la naturaleza de los de los recursos igual me gustaría nuevamente que interviniera la jefa de egresos la licenciada verónica ya que con su experiencia como tesorero en otras administraciones en otros municipios igual nos puede abundar un poquito más a las dudas que existen sobre el punto licenciada si me hace el favor están de acuerdo por favor de levantar su mano por favor gracias adelante licenciada gracias gracias yo creo se me hace muy acertada la palabra del regidor en donde dice que es como un traslado a lo mejor si quieren y también un poquito como la regidora que se menciona el anexar los acuerdos en los que se crearon los proyectos y a lo mejor pudiera ser que como de redacción que a lo mejor no es en sí es creación para en este año pero si lo venimos como arrastrando o lo estamos trasladando de años anteriores para estos entonces es lo que nos está ocurriendo y de hecho hay veces que los recursos los gestionamos o se gestionan y pareciera ser que llegarían a principios a mediados de años y a veces nos están llegando el último día del año entonces no lo alcanza y en ese momento casi quieren que lo ejerzamos entonces a veces tenemos que pedir las prórrogas para poderlos ejercer en los siguientes años y es como la medida correcta o el manejo correcto que debemos de hacer yo creo que aquí como lo que menciona el regidor él a lo mejor necesita como un tipo de ejercicio en donde venga con artículos y con todo para decirle mira aquí dice cómo es el manejo de cada uno de estos recursos y cómo debemos de estar trasladando los recursos que llegan de un año para otro así como las ADEFAS que ya aquí también ya se los mencionaron verdad o no sé si llegaron ya a ese punto en donde también hay recursos que no se pagaron y que se tienen que trasladar los tenemos que dejar pendiente como pues es que lo debo y lo tengo que pagar el año que entra gracias licenciada adelante regidor gracias presidente igual entonces sería nada más la redacción del punto no es creación del proyecto porque ya fue creado en el año anterior entonces sería un traslado de este recurso para ser ejercido en este año porque no se creció en el año anterior tal vez sería así como menciona usted así es también el regidor Arturo yo en el punto único lo menciona es que lo menciona de forma general se autorizan las apresiones presupuestales que se describen a continuación así como el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores ahí ya lo maneja de una forma general todo el punto de hecho presidente creo que les anexan todos los acuerdos precisamente de cuando fueron autorizados gracias licenciada en el en el punto que se le está adjudicando dando perdón este ahí aparecen todos los acuerdos anteriores alguna otra observación regidores pues en tesorería o sea no tengan problemas posteriores o sea yo creo que nuestras observaciones van en ese sentido tratar de que quede lo más correcto porque al rato ya nos ha pasado que a veces viene otro acuerdo porque no iba la redacción correcta entonces aquí en lo general si está pero ya en cada punto es decir ese es ya estaba aprobado pero lo estamos trasladando o sea nada más ese es el el fondo gracias regidor algún otro comentario regidores muchas gracias si no hay ningún otro comentario les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias abstenciones en contra gracias se aprueba por 14 votos a favor y una abstención gracias licenciada el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan las apresiones presupuestales así como el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores de acuerdo a lo acordado en el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso y con gusto presidente inciso L dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita primero se autoriza celebrar un contrato de arrendamiento entre el ciudadano Diego Diego Rafael Campos Franco y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco que comprende del primero de enero al 31 de marzo del año 2023 por la cantidad de 45 mil 689 pesos con 55 centavos moneda nacional estos son netos mensuales por concepto de la renta del predio rústico denominado San Bartolo donde se encuentra ubicado el relleno sanitario segundo se erogará el recurso para este servicio del proyecto 104 mantenimiento del sitio de disposición final de residuos y renta del lugar de la partida 321 arrendamiento de terrenos y tercero se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del instrumento jurídico correspondiente es cuanto presidente muchas gracias secretario lo que se está pidiendo regidores el contrato de arrendamiento por tres meses de lo que viene siendo la renta del vertedero municipal por tres meses se solicitó por parte de quien es la persona que está legalmente al frente del terreno por un tema que está resolviéndose un juicio por parte de la familia que creó el dicho predio y la cantidad que se propone es con un incremento de acuerdo a lo presupuestado para el ejercicio fiscal 2023 que fue de 50 mil pesos ahí aparece la cantidad menos impuestos la cual daría un total con impuestos de lo que se quedó presupuestado para el ejercicio fiscal 2023 no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario adelante regidor buenas nuevamente yo nada más hacer el comentario de la urgencia de revisar el tema del basurero municipal porque hoy me hicieron llegar fotografías y videos donde sigue el incendio creo que ya va bastante tiempo y se tiene que para renovar buscar condiciones para tener la certeza de que va a pasar con el basurero es cuanto gracias regidor comentar de que en cuanto a la urgencia de coincido con usted la urgencia de la reubicación no reubicación más bien encontrar un nuevo destino proceso para los residuos del municipio no es algo obviamente de ahorita es algo que ya viene de varias administraciones y que estamos trabajando nosotros en opciones para resolverlo en cuanto a lo del incendio regidor yo hice la misma pregunta a los elementos de protección civil ya en otras ocasiones se ha incendiado me comentan le paso la información me dijeron en esta ocasión se abatió rápido el incendio fueron dos semanas en lo que protección civil dio por concluidos los trabajos pero me comentan que el tema parece de humo que sale todavía del vertedio que usted menciona es un tema que se prolonga hasta por varios meses ¿por qué? porque por dentro está sufocado perdón por fuera está sufocado el incendio pero por dentro del vertedero en su interior pues obviamente sigue incendiado en su interior lo cual eso solamente el tiempo y se irá sufocando esas famosas humarelas lo cual pasa en todos los incendios es la instrucción que me dan los elementos de protección civil siguen al pendiente para que no vuelva a revivir el incendio sin embargo está completamente controlado aunque esas humarelas continúan hasta que se sofoque en su interior el vertedero lo cual es un tema que ellos me comentan es pues no sé si sea correcto decir lo que es normal pero es un procedimiento que se realiza de esa forma ¿alguna otra pregunta o comentario regidores? si no hay ninguna otra pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias abstenciones en contra gracias se aprueba por 14 votos a favor y un voto en contra el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza celebrar un contrato de arrendamiento entre el ciudadano Diego Rafael Campos Franco y el municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco del 1 de enero del año al 31 de marzo perdón del año 2023 por concepto de renta del predio rústico denominado San Bartolo donde se encuentra ubicado el relleno sanitario asimismo se autorizan los demás puntos que aparecen en el dictamen pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde el inciso M por favor con gusto presidente inciso M dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se autorice la realización del programa denominado seguro para tu hogar contribuyente oportuno señalado en los documentos adjuntos y segundo se autorice la contratación de una póliza de seguro con la empresa denominada CHUP Seguros México S.A. por la cantidad de 504 mil 600 pesos con un centavo en moneda nacional correspondiente a 5 mil certificados con cargo al proyecto 48 hacienda responsable y a la partida 441 ayudas sociales a personas con fuente de financiamiento 10 mil 123 recursos fiscales 2023 misma que ampara una prima asegurada de mil 575 millones de pesos moneda nacional de conformidad con los documentos que se acompañan al presente dictamen tercero se autorizan las reglas de operación correspondientes al programa seguro para tu hogar contribuyente oportuno mismas que se adjuntan al presente dictamen es cuanto presidente muchas gracias secretario comentarios regidores digo ya lo platicé con quienes estuvieron en la comisión se realizó una mesa de trabajo por parte de tesorería donde participó pues la tesorería egresos ingresos catástro municipal y diferentes dependencias que tienen que ver con el tema de recaudación del municipio y parte de lo que se revisó en la mesa es además de facilitar que los ciudadanos puedan realizar sus pagos correspondientes a catástrofe y otros adeudos de una forma más rápida más sencilla también se buscó la forma de incentivar y esta parte es para así como otros puntos para incentivar también ese pago además de facilitar dar las facilidades a los ciudadanos también incentivar a que se pongan al corriente en sus adeudos y este punto es precisamente para la contratación de una póliza de como se menciona aquí de seguro para tu hogar efectivamente como saben lamentablemente durante el transcurso del año pasado hubo viviendas en el municipio que por alguna falla o descuido pues ocurrió algún accidente en donde hubo algo que se quemó en la casa la vivienda completa hubo hasta por ahí alguna explosión de un tanque de gas etcétera lo que ocasiona el destrozo de los hogares además de que las personas pierden pues sus pertenencias o sus electrodomésticos etcétera y lo que se busca con esta póliza es dar ese incentivo a las personas que se pongan al corriente en el pago del predial para que podamos entregar cinco mil certificados de forma aleatoria obviamente a las personas que se vayan poniendo al corriente se pueden vamos a decir una especie de sorteo y las personas puedan ser acreedores de un certificado que les va a dar un seguro para que en caso de que esperemos que no se necesite pero en caso de que ocurra algún accidente en su hogar que tenga que ver con pérdidas materiales pues esta póliza de seguro es precisamente para ayudar a que las familias en ese momento que están pasando por esa situación pues puedan salir adelante a través de este seguro es una forma que se está buscando para incentivar en este caso los adeudos que se tienen con el municipio por una cantidad de quinientos cuatro mil seiscientos pesos que es lo que cuesta la póliza sin embargo tiene una prima asegurada de mil quinientos setenta y cinco millones de pesos no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario regidores adelante regidor Francisco con su permiso compañeros y compañeras yo tengo una pregunta se realizó alguna mesa de trabajo con otros o algunas cotizaciones o algún ejercicio con otros seguros o cómo se determinó a la empresa chup seguros méxico s.a. para la contratación gracias regidor licenciada verónica este me puede tiene información del punto bueno se trabajó en la mesa en la mesa de trabajo regidor que estoy mencionando se vieron se revisaron varias opciones así como algunas otras que estamos presentando por ejemplo de los bancos son con los que tenemos ya servicios y nos hacen las ofertas esto que estamos proponiendo pues es algo que se usa de esa forma ya trabajan algunos otros municipios en zona metropolitana también de una forma similar o inclusive con la misma empresa yo considero que este pues el pleno no debe no estamos facultados para generar una adjudicación directa yo estoy de acuerdo con el con el seguro creo que es un buen incentivo no estoy en contra pero si del del proceso o sea nosotros tendríamos que etiquetar el recurso en todo caso y pasar por el comité de adquisiciones porque se va a comprar un producto o un servicio y cumplir el proceso mínimo de una licitación por el monto que es porque yo no tengo información de por qué esa empresa y esos montos y no hay ni siquiera un estudio de mercado en el expediente o sea no se nos muestra un estudio de mercado lo que yo considero es que se puede hacer la convocatoria aquí se puede etiquetar el recurso pero para generar la adquisición pues se tendría que hacer a través de una licitación o en todo caso las excepciones a la licitación marcadas en el artículo 73 de la ley de compras gubernamentales pues faculta al mismo comité o a su titular para generar una adjudicación directa es lo que ya habíamos platicado de las consultorías ¿no? de todas las incluso hasta el elevador del mercado nosotros no estamos facultados para decir a quien se le compra y con cuanto o no tengo información yo para decidir que es la mejor opción esta empresa ¿no? no es nada en contra de la empresa ni del seguro sino del debido proceso entonces yo lo dejaría en la mesa es cuanto gracias regidor ¿alguien tiene algún otro comentario? adelante regidor Gerardo si gracias presidente de hecho ya habíamos visto pues que también están agregadas aquí las reglas de operación y no las hemos aprobado o si o yo no vine a esa en la comisión regidor si yo no asistía entonces están aprobadas aquí si la comisión se llevó a cabo el día lunes gracias regidores comentarles con la observación del regidor Francisco que estoy de acuerdo creo que será lo correcto que pasara al comité de adquisiciones por lo cual propondría que se apruebe el punto como se especifica el primero y tercero y el segundo se le haga nada más una modificación ya que menciona dice se autoriza la contratación de una póliza sino más bien que se cambie a que segundo que el comité de adquisiciones lleve a cabo en este caso la licitación para la contratación de una póliza de seguro con las características que se mencionan y ya que se que se lleva a cabo el procedimiento como se tiene que realizar por parte del comité de adquisiciones sea nada más ese cambio que propongo no se existen si claro o sea los demás serían igual el punto primero igual como está y el punto tercero igual se autorizan las reglas de operación que ya se aprobaron por la comisión nada más será la modificación en el punto segundo insisto en el primer renglón dice se autoriza la contratación modificar esa parte ya que el comité de adquisiciones sea el encargado de llevar a cabo la licitación y contratación de una póliza de seguro con las características que se especifican en dicho punto sería nada más esa modificación si están de acuerdo alguna otra observación si no hay ninguna otra observación les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto con la modificación mencionada muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la realización del programa denominado seguro para tu hogar contribuyente oportuno así como la creación perdón la así como la contratación de una póliza de seguro por parte del comité de adquisiciones tal y como se menciona en el dictamen respectivo de igual manera se autorizan las reglas de operación mencionadas de igual forma en dicho dictamen pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso n con gusto presidente inciso n dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita primero se autoriza la celebración de un convenio de colaboración para la cuenta maestra entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la CFE suministrador de servicios básicos cuyo objeto es establecer los términos y condiciones para la liquidación de los adeudos a cargo del municipio a favor de la CFE suministros de servicios básicos generados por todos los consumos de energía eléctrica constituyendo en este acto como forma de cobranza y el pago que corresponda a la modalidad de cuenta maestra conforme al documento anexo y segundo se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal sindico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del instrumento jurídico correspondiente es cuanto presidente muchas gracias secretario este convenio de colaboración con la comisión federal de electricidad regidores es para lo siguiente normalmente se tiene una cuenta o se paga cada edificio en particular de igual forma alumbrado público etcétera entonces se erogan diferentes pagos por parte de la jefatura de egresos se hacen diferentes pagos en diferentes tiempos de los adeudos que tiene el municipio con la comisión federal de electricidad lo que se busca con este convenio y dado que se platicó con comisión es lo siguiente de repente genera un problema para egresos y para tesorería estar haciendo diferentes pagos a comisión más que nada por un tema de tiempos porque a veces comisión tiene sus tiempos y a veces menciona oye necesito que pagues porque si no te voy a cortar la luz de un edificio público alumbrado público etcétera y lo que se platicó para evitar este tipo de situaciones que a veces se complica la factura de regreso estar realizando los pagos con las fechas límite que se tienen es para hacer una sola cuenta donde comisión hará en vez de realizar vamos a decir diferentes facturas de todos los pagos distintos del municipio va a ser una sola factura de todos los pagos y será un solo pago para evitar ese tipo de problema de que se estén erogando 5, 6, 7, 10 pagos distintos y se haga un solo pago en tiempo lo cual va a facilitar no solamente para comisión sino también para el municipio para que no suceda lo que ya se había pasado en años anteriores comisión estuvo de acuerdo para llevar a cabo este convenio y ya que nos facilita tanto al municipio como a comisión realizarlo de esa forma no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario gracias regidores si no hay ninguna pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración de un convenio de colaboración para la cuenta maestra entre el municipio de Tepatlan de Morelos Jalisco y la comisión federal de electricidad suministrador de servicios básicos conforme al documento anexo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso O con gusto presidente inciso O dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice el programa de pago a meses sin intereses del impuesto predial a través de la tarjeta de crédito a tres y o a seis meses a los contribuyentes cuya morosidad sea de dos años o más en el pago de dicho impuesto es cuanto presidente muchas gracias secretario de igual como se mencionó hace un momento en otro punto este punto es de igual forma para buscar incentivar y también darle facilidades a las personas para que puedan ponerse al corriente en sus adeudos con el municipio esto se está proponiendo para que se autorice el programa de meses sin intereses para las personas cuya morosidad sea de dos años o más en el pago de sus impuestos predial para que pueda aplicarlo con una tarjeta de crédito de tres a seis meses sin intereses se está proponiendo esa cantidad de tres a seis meses sin intereses con este banco ya que es el banco con el municipio tiene vamos a decir la cuenta que ofrece más rendimientos y lo cual los rendimientos que se ofrecen en la cuenta son equiparables a lo que se lo que se cobra de comisión por hacer esos pagos a tres a seis meses de esa forma fue el criterio que se tomó por parte de la mesa de trabajo para ofrecer hasta esa cantidad y se pueda vamos a decir recuperar ese dinero ya lo mencioné que tampoco es la intención dejar el dinero en la cuenta hasta que se recupere lo que es esa comisión el recurso que cae obviamente también entre más pronto se ejerza o se ejecute pues también tiene un impacto más positivo ya que las cosas pueden encarecerse con el tiempo sin embargo es a criterio de lo que la cuenta que tiene el municipio lo que lo que genera los mismos réditos para ofrecer hasta tres o hasta seis meses sin intereses para que la gente pueda ponerse al pago en sus adeudos de predial alguna pregunta regidores adelante regidor con su permiso presidente igual no sé si tengan propuestas de otros bancos ya que el acuerdo nada más dice se autoriza el programa de pago pero en la propuesta completa viene que con el banco bajío saber si si se hizo contacto se presentaron propuestas de otros bancos porque no se anexan y yo si considero que esto también debería de pasar por un proceso de adquisición porque le cuesta al municipio al final de cuentas a tres meses se cobra el tres por ciento a seis meses el 5.8 y a nueve meses el 8.7 por ciento es un servicio el que se está contratando o generando el contrato el convenio o no sé cómo se piensa manejar porque nada más el único punto dice se autoriza el programa de pagos que yo estaría a favor de eso pero no vienen y si se va a firmar un convenio a quién se autoriza qué más o qué sigue si se va a volver a presentar en algún comité o se va a manejar a través de adquisiciones esas serían mis preguntas gracias regidor en este caso no se propone a los comités de requisiciones o adquisiciones regidor porque como tal no tiene un costo por toda la cantidad del servicio sino que tiene un costo por el contribuyente que lo necesite es decir la comisión que se va a cobrar por cada contribuyente no es un costo por el servicio que deba de pasar a un comité y si hay ofertas o se revisó con los demás bancos regidor como mencioné este banco es el que ofrece la cuenta que tiene municipio el que ofrece más réditos en la cuenta que tiene municipio y de igual forma es con el que sale también vamos a decir más barato o con más beneficio ofrecer este servicio ya que todos los bancos cobran la comisión por los meses sin intereses creo que igual todos cobran o en ese caso puede variar muy poco pero el banco con el que se propone es el que nos ofrece más réditos en la cuenta que se tiene municipio donde cae o ingresa el dinero igual aquí la ventaja del municipio es que al aplicar el pago el municipio cuenta con el dinero de forma inmediata sin la comisión que se está mencionando pero con la cantidad de dinero de forma inmediata al hacer los pagos insisto esto no pasa por los comités porque como tal no es una cantidad que se va a pagar por un servicio general sino por dependiendo de si se usa o no se usa por parte de los contribuyentes supongamos que ningún contribuyente la utiliza no va a haber ningún pago por así decirlo de comisión por parte del municipio por eso no pasa a los comités la intención es que si se llegue a aprovechar el beneficio obviamente ahí por cada pago será la comisión que se tomará por parte del banco bueno yo sí pediría ese estudio porque incluso pues también hay plataformas ya virtuales que ofrecen esta garantía de tres, seis y nueve meses y saber quién entonces quién va a decidir con qué banco o ya se o aquí vamos a decidir nosotros o ya está decidido o sea quién le cae la responsabilidad lo que pasa es que es el banco con el que el municipio tiene las cuentas regidor que en su momento el año pasado no sé si recuerde que se hizo un ejercicio con diferentes bancos que de hecho todavía sigue abierto digo estamos abiertos a propuestas de diferentes bancos y ahora sí que el que le convenga más al municipio es con el que nos vamos así de simple se hizo el ejercicio con todos los bancos no sé si usted lo recuerde donde de diferentes bancos vinieron a exponer las diferentes propuestas que había la cual se tomó la mejor por parte del municipio cabe destacar que pareciera que nunca se había hecho ejercicio porque los municipios aledaños nos habían preguntado nos preguntaron que cómo le hicimos para que los bancos nos ofrecieran esos beneficios y pues simplemente los pusimos a competir las propuestas que se tienen por parte de los bancos porque créanme que esas propuestas llegan cada mes diferentes propuestas de los bancos y normalmente sí hay algunas cosas que se mueven a veces de un banco a otro según los beneficios que ofrezcan siempre al municipio esto que se está ofreciendo en los meses sin intereses es con el banco que actualmente ofrece el mayor número de beneficios al municipio adelante regidor gracias presidente con su permiso si también abundar en la comisión de hacienda se discutió ampliamente y el tesorero si nos expuso que hizo un comparativo entre las diferentes opciones y el banco que ya somos clientes de ellos el bambajío era la mejor opción entre otras cosas también es porque se podían manejar las diferentes tarjetas de crédito y había otros que únicamente aceptaban una o dos no voy a mencionar las empresas pero el que tenía un margen más amplio para recibir las diferentes opciones de tarjeta de crédito era bambajío y hizo un estudio también para ver el punto de equilibrio entre los diferentes meses ya si se iba a nueve o a doce meses ya también ya no era no era conveniente entonces por eso nos propuso que fuera nada más la opción de tres y seis meses sin interés esa es la la comisión pero si en la comisión nos lo explicó ampliamente y pues lo aprobamos y tuvimos de acuerdo en ello es cuando gracias regidor efectivamente es otro de los beneficios regidor el estudio que usted pide se presentó a la comisión con todo gusto se lo se lo pasamos ya que no estuvo presente otro beneficio es que acepta todas las tarjetas se mencionó ahí y se expuso las propuestas de otros bancos los cuales no aceptan todas las tarjetas algunos etcétera o sea si se hizo una propuesta general hoy lamentablemente no nos puede acompañar el tesorero ya que fue se sometió a una cirugía hace un par de horas está recuperándose en este momento pero por ese momento no nos puede acompañar sin embargo el tema si se expuso como lo menciona el regidor en la comisión con todo gusto le hacemos llegar regidor los documentos y lo que se presentó por parte del tesorero sin embargo si fue revisada la propuesta como usted menciona es la mejor y no hace falta tampoco que pase a los comités de adquisiciones o requisiciones en este caso no sé si alguien tenga alguna otra pregunta o comentario sin ninguna otra observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias abstenciones gracias en contra se aprueba por 14 votos a favor y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el programa de pago a meses sin intereses del impuesto previal a través de la tarjeta de crédito de 3 y o a 6 meses a los contribuyentes cuya morosidad sea de 2 años o más en el pago de dicho impuesto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso Q con gusto presidente inciso Q dictamen de la comisión de promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio para que primero se apruebe otorgar la cantidad de 4.500 pesos en una nacional estos son mensuales a la actual señorita Tepatitlán recurso que se tomará del proyecto apoyo mensual señorita Tepatitlán partida 441 apoyo mensual a la señorita Tepatitlán del presupuesto de egresos 2023 y segundo así mismo se apruebe otorgar la cantidad de mil pesos moneda nacional esto también son mensuales a la actual niña Tepatitlán recurso que se tomará del proyecto apoyo mensual señorita Tepatitlán partida 441 apoyo mensual a niña Tepabril y del presupuesto de egresos 2023 es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Irma Yolanda García Gómez presidenta de la comisión de promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio tiene el uso de la voz muchas gracias señora presidente buenas tardes compañeros de Diles pues como bien lo comentan se aprueba este año la cantidad de 4.500 aumentamos 4.500 pesos en la cédula presupuestal como apoyo de representación a señorita Tepabril en turno ese apoyo ya por todo el año para quienes nos representan y por primera vez estamos apoyando para los gastos de representación también a la niña Tepabril para los gastos de vestimenta y representación finalmente con mil pesos es primera vez que una administración da este apoyo a la niña Tepabril y pues estamos contentos de tomarles en cuenta y es lo mismo es por la niña que se encuentre representándonos en turno es cuanto ciudadano presidente muchas gracias regidora a mi si me gustaría agregar en este punto obviamente esta es la cantidad que presupuestamos en el mes pasado del mes de diciembre y comentarles que honestamente creo que pues es un como dice un pequeño apoyo que damos que en realidad yo creo que ya le invierten mucho más dado que ambas que se acaba de mencionar tanto la señorita Tepatitlán 2022 como la niña Tepabril han participado en infinidad de eventos siempre que se les convoca están para representar al municipio y digo las acabamos de ver hace un par de días que partimos por ejemplo la rosca de reyes aquí afuera nos acompañaron desde la entrega de juguetes partir la rosca de reyes en las posadas en el DIF en el mes de diciembre ellas tienen tomar una iniciativa inclusive de realizar diferentes eventos en el asilo por ejemplo en la casa del adulto mayor de Tepatitlán en el DIF y en muchos otros eventos que participan por poner un ejemplo les comento que este domingo por ejemplo que se lleva a cabo el inicio de fiestas o de su desfile inaugural las fiestas de San Julián también en San Ignacio Cerro Gordo Acatic también ellas van a participar participan en los desfiles y representan en este caso al municipio participan como representantes del municipio de Tepatitlán así como por poner un ejemplo de lo que va a suceder este domingo en San Julián y en San Ignacio pues han participado en muchos otros municipios que las han invitado y siempre con todo gusto debo decirlo que ambas muy dignamente y con toda la disposición representan al municipio entonces creo que este incentivo que se da pues realmente es bien merecido inclusive hasta podría ser más pero es bien merecido este incentivo que se da por parte del municipio y agradecer a ambas por la disposición que han tenido durante los meses que han estado desde que vamos a decir fueron coronadas en el mes de abril del año 2022 pues han estado con toda la disposición de participar en todos los eventos del municipio no sé si alguien tenga algún comentario o pregunta regidores si no hay ninguna otra pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias abstenciones en contra gracias se aprueba por 14 votos a favor y un voto en contra el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba otorgar la cantidad de 4.500 pesos mensuales a la actual señorita Tepatitlán y la cantidad de mil pesos mensuales a la actual niña Tepatitlán de conformidad con el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso S con gusto presidente inciso S dictamen de la comisión de espectáculos y festividades cívicas para que se autorice lanzar la convocatoria a todas las personas físicas y jurídicas interesadas a participar con el objeto de obtener la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del parque bicentenario para la celebración de la feria Tepabril 2023 y feria Tepabril 2024 palenque dicha participación estará sujeta al cumplimiento de las bases que se establecen en la convocatoria anexa al presente dictamen es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadano regidor José María Íñiguez Franco presidente de la comisión de espectáculos y festividades cívicas en el uso de la voz buenas noches presidente compañeros regidores bien en este punto es para autorizar el poder lanzar la convocatoria para que puedan participar las personas físicas por el espacio municipal parque bicentenario específicamente palenque para la feria Tepabril en ella lo tienen en su en su legajo vienen los requisitos y las bases y básicamente es eso señor presidente es cuanto gracias regidor nada más aclarar es todas las personas físicas y jurídicas es correcto interesadas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario gracias regidor si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias abstenciones en contra gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza lanzar la convocatoria con el objeto de obtener la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del parque bicentenario para la celebración de la feria Tepabril 2023 palenque y la feria Tepabril 2024 palenque de conformidad con la convocatoria anexa al dictamen continuamos con el siguiente punto que corresponde a asuntos varios en virtud de que no hay o no se presentó ninguno sea por terminada la presente sesión siendo las 19 horas con 10 minutos del día 19 de enero del año 2023 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinario tendrá verificativo el día 2 de febrero del año 2023 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias a todos y buenas noches buenas noches